...programa solamente para disfrutar buena música, aquí en la Radio Leaf. Los estudiantes de la casa, el espacio para los jóvenes de Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Escuchalo todos los miércoles a las 20 y los domingos a las 17 horas en www.radiolif.com. La Casa del Estudiante, apostando al futuro del Cire Leaf. Escuchalo todos los miércoles a las 20 y los domingos a las 17 horas en www.radiolif.com. Apostando al futuro del Cire Leaf. La Casa del Estudiante. Radio Leaf. La Fuerza del Sonido. Los jueves de 17 y 30 a 19 y 30 los invitamos a escuchar nuestro programa Negro Diamante. Un programa solamente para disfrutar buena música, aquí en la Radio Leaf. Los tangos del Capitán Benio. Auditorio Luis Gagliano. Un espacio de participación para la promoción y fomento de la cultura. Un lugar que abre sus puertas a los artistas locales, nacionales e internacionales y a todo el público de Córdoba. Auditorio Luis Gagliano. El auditorio tiene una capacidad para 200 personas y cuenta con todo el equipamiento de sonido e iluminación. Podés conocerlo en Jujuy 27, sede central del Cire Leaf, ciudad de Córdoba. Auditorio Luis Gagliano. Cultura en movimiento. 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 Tal vez no exista el destino, pero a donde quiera que uno vaya, llevará su bagaje de sueños, sus nostalgias, su pasado, lo que fue y lo que no fue. El destino es un errante vagabundo atravesando el silencio. Un rayo de luz llevará nuestra sombra y en la noche del cosmos nos encontraremos solos. Quizás con la foto de Carlitos sobre el comando. Estos son los tangos del Capitán Beto. Mi nombre es Mauricio Navarro. Damos comienzo al séptimo programa de los tangos del Capitán Beto. En la presentación quedó grabada la voz de Carlos Higuina, que nos visitó hace un par de semanas. Y por suerte, porque salió muy linda esa presentación que hizo Carlos. Y hoy vamos a viajar a través del cosmos de la mano de un invitado que se está acercando, que es Edgardo Contizanetti, un hombre de blues y de tangos y milongas también, un hombre del sur, que nos visitará en unos minutos. Y mientras tanto, bueno, vamos a pasar relatos, algún relato, algún tango. Y bueno, agradecer a las chicas de Viaje a Marte, que es un programa nuevo, que este es el segundo programa, ¿sí? Segundo programa de Viaje a Marte, de 17 a 18 horas, todos los martes. Conducen Diana García Cueto y Magdalena Bagliardelli. Y se ve que venimos todos con una idea de viajar al cosmos, ¿no? Viaje a Marte, los tangos del Capitán Beto. Y bueno, no sé por qué será. Me gustaría preguntarles a las chicas, pero si están yendo. Y bueno, vamos a empezar con un relato. Este relato de Eduardo Galeano, que no atraviesa el cosmos de alguna manera, o sí, no lo sé. Pero es una historia bastante real, bastante emotiva. Y se llama La Puerta. Nico Bazán. Ahí vamos. Una casualidad, Carlos Bazán encontró la puerta de la celda donde había estado preso. Durante la dictadura militar uruguaya, él había pasado seis años conversando con un ratón y con esa puerta de la celda número 282. El ratón se descabullía y volvía cuando quería, pero la puerta estaba siempre. Carlos la conocía mejor que la palma de su mano y no bien la vio, reconoció los tajos que él había acabado con la cuchara y las manchas, las viejas manchas de la madera que eran los mapas de los países secretos a donde él había viajado a lo largo de cada día de encierro. Esa puerta y las puertas de todas las otras celdas fueron a parar a la barraca que las compró cuando la cárcel se convirtió en shopping center. El centro de reclusión pasó a ser un centro de consumo y ya sus prisiones no encerraban gente, sino trajes de Armani, perfumes de Dior y videos de Panasonic. Cuando Carlos descubrió su puerta, decidió quedársela, pero las puertas de las celdas se habían puesto de moda en Punta del Este y el dueño de la barraca exigió un precio imposible. Carlos regateó y regateó hasta que por fin, con la ayuda de algunos amigos, pudo pagarla y con la ayuda de otros amigos pudo llevarla porque más de un musculoso fue necesario para acarrear aquella mole de madera y hierro invulnerable a los años y a las fugas hasta la casa de Carlos en las quebradas de Cuchilla Pereira. Y allí se alza ahora la puerta. Está clavada en lo alto de una loma verde rodeada de verderías de cara al sol y cada mañana el sol ilumina la puerta y en la puerta el cartel que dice Prohibido cerrar. Los tangos del Capitán Benio En el programa anterior estábamos charlando con Gustavo Vicentín y Román Caravaggio del estilo, del género tango cuando un tango es absolutamente tango cuando se puede tomar un tema tal vez del jazz y mediante el ritmo, mediante la armonía transformarlo en tango o una zamba o una chacarera y acá tenemos un ejemplo de eso que estuvimos conversando el otro día este es como un informe así con retroactividad digamos porque esto pasó hace una semana pero ahora les traigo uno de esos ejemplos que nos va a dar Esteban Morgado cuarteto que justamente hoy se presenta en el tsunami a las 22, 30 o 23 horas creo que está en la calle La Prida a una cuadra de La Cañada y si asistimos vamos a tener el gusto de tal vez escuchar este tema que como les decía recién no pertenece o sea fue tomado del rock y se llama Queen Tanguera ahí va, lo escuchamos y se llama Queen Tanguera 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 ¡Gracias! 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 Hemos escuchado Quintanguera por el cuarteto de Esteban Morgado, que esta noche se presenta en Córdoba, en el tsunami, y la historia que... el relato con el que voy a continuar este tiene que ver también con Esteban Morgado, y está relacionado a Goyeneche. Bueno... puedo comenzar con... justamente por el principio, y es que la historia es tan perfecta que merecería ser cierta. Dicen que sí, que Roberto Goyeneche iba manejando un colectivo de la línea 219, una madrugada de 1951, cuando se puso a cantar mano a mano. Había cuatro o cinco pasajeros en el fondo, dormitando. Uno de ellos se despertó, sigiloso. Se ubicó en uno de los asientos de adelante para escuchar mejor. Era justo José Otero, representante de la orquesta de Horacio Salgan. Otero quedó maravillado y le pidió que cantara otro tango. Poco tiempo después de esa improvisada audición rodante, Goyeneche, que todavía no era el polaco, que dudaba entre ser cantor o chofer, porque ya tenía una familia que mantener, grababa su primer tango, Alma de Loca, con la orquesta de Horacio Salgan. Y si bien Alma de Loca fue el primer tango que graba Goyeneche, tengo entendido que el último tango que graba lo hizo con Esteban Morgado y Antonio Agri, el violín de Antonio Agri. No Esteban Morgado en su formato cuarteto, sino él solo con su guitarra, Antonio Agri en violín, y la voz del inolvidable polaco Goyeneche. El tema es Viejo Ciego. Con un lazarillo, llegás por las noches, trayendo las quejas del viejo violín, y en medio del humo parece un pantoche, tu rara silueta de flaco, rocín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, al ir detrenzando tu eterna canción, ponés en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclada al alcohol. El día que se apaguen, el día que se apaguen, tu tango que es cubroso, tendrá que responer de humo la voz del callejón, y habrá en los naipes suyos un sello misterioso, y habrá en las almas simples con un poco de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos cuidados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral. El día que se apaguen, el día que se apaguen, el día que se apaguen, pareces un verso del loco carriego, pareces el alma del viejo violín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de esplín. Cuando oigo tu nota, me invade el recuerdo, de aquella muchacha de tiempos atrás, a ver, viejo y ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar. Los tangos del Capitán Benio Este tango que acabamos de escuchar, viejo y ciego, fue compuesto en su letra por Homero Manzi. Tengo entendido que tenía 18 años cuando lo hizo, y parece haber sido escrito por una persona de 70, no de 18 años. Y es difícil imaginar un chico de 18 años con una tristeza semejante como la que carga esa letra. Entonces, por ahí, los que gustamos del tango, no somos toda gente que va por la calle llorando constantemente, sino que, por ahí, tal vez el tango y toda esta música melancólica, como el blues también, y nombro el blues porque ya en cualquier momento viene Edgardo Contisanetti, un hombre de blues, sirve de alguna manera para encauzar la melancolía. Se me ocurre que es así, porque Goyeneche cantó ese tema y cantó cientos, miles de tangos, y, sin embargo, era un tipo bastante desgraciado. O sea, él decía, por ejemplo, para mí las notas musicales son esos negritos que quieren saltar el alambrado. Y se tomaba las cosas con bastante humor, salvo a la hora de cantar, a la hora de interpretar. Y, bueno, la personalidad de Goyeneche se construye sobre dos aspectos latentes, que es uno más pintoresco, anecdótico, y otro sustancial, más técnico. Los condimentos casi de Zainete, la casa chorizo de Saavedra, Platense, su amor por los pajaritos, el prototipo tanguero de noche, farras y placeres, se entrecruzan con la enorme capacidad expresiva, la entonación perfecta, el mítico fraseo. El equilibrio entre estas características complementarias se quiebra a partir de los años 80, al tiempo que la voz se acercaba cada vez más a esa garganta con arena, como dijo Cacho Castaña, el personaje se comió al cantor. Paradójicamente, el decidor crepuscular convocó nuevos públicos. El polaco se entregó mansamente a esa transversalidad y fue fetiche de cineastas, roqueros y periodistas. Quien años antes aparecía haciendo unos bolos televisivos con la camiseta de Platense en Operación Jajá, había sido rescatado para triunfar con tango argentino. Se puede encontrar en YouTube esa escena de Goyeneche con la remera de Platense en Operación Jajá, en donde el gordo porcel se duerme. Y es cuando, qué sé yo, tal vez haya sido divertido en ese momento, no lo sé, pero es como que Goyeneche merecía algo mejor en esa época y de alguna forma Pino Solanas terminó de definir el fenómeno Goyeneche en la película Sur, donde su mayor logro fue que Goyeneche hiciera prácticamente de sí mismo, un cantor de barrio, veterano, atravesado por el alcohol. El artista que había brillado con Salgan, Troilo, Baffa y Berlingieri, y hasta Piazzolla, era ahora sí ídolo popular. Y bueno, gente como yo, que pasó los 40, entramos un poco al tango por ese Goyeneche de esa película Sur y ahora lo vamos a escuchar con el bandoneón de Néstor Marconi en el tango, en el tango típico de él, Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua, el agua blanda, era más fresca que el río, Naranjo en Flor, y en esa calle de estío, que calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja, flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento, después que importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado, tan cobardado, como un pájaro sin luz. que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho para dejarle en el pecho, tanto dolor, 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 dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, Naranjo en Flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja en flor, promesas se fueron de un amor que se escaparon con el viento, después que importa del después, que toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado, acobardado, como un pájaro sin luz. Los tangos del Capitán Benio. En los años 60, Goyaneche supo refugiarse en tanguerías como Caño XIV, al decir del periodista Mariano del Mazo, de Clarín. Y en ese mítico Caño XIV actuaron gente como Troilo, todas las orquestas se recluyeron de alguna manera en ese lugar. Y ahora vamos a escuchar justamente un tango que va dedicado a Troilo, que se llama Ese muchacho Troilo, con una introducción de Nocturno a mi barrio, que interpreta el mismo Aníbal Troilo en la voz y por supuesto en su bandoneum. ¿Sabés qué me estaba acordando? Que hace tres días se cumplió ese fatal acontecimiento de que yo no puedo recordar los pichucos, tu hermano, viste, y mi padre. ¿Te acordás que cuando decía alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio? ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titirando como si fueran manos de amiga, me dijeron, ¡Gordo, gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí! Ese muchacho Troilo y su gran juventud hecha de arrugas como el fuelle que duele como él parece un corazón latiendo en las rodillas. Ese muchacho Torilo para mí que lo hicieron en mi casa como al pan que la vieja siempre dio le sobra tanto amor que rompe los bolsillos para que volviera y mechigar la bola de cristal si ya aprendió a vivir y entendió que hay madres que se van amigos que no están y niños que se mueren sin juguetes por eso. Mi gordo Troilo tiene tantos pecados con razón que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cruz de angustias y de alcohol. ¿Por qué no engrasos los ejes me llaman abandonado? ¿Por qué no engrasos los ejes me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suenen pa' que los quiero engrasado. Si a mí me gusta que suenen pa' que los quiero engrasado. es demasiado aburrido seguir y seguir la huella es demasiado aburrido seguir y seguir la huella andar y andar los caminos sin aire que me entretenga andar y andar y andar los caminos sin aire que me entretenga. no necesito silencio ya no tengo en qué pensar no necesito silencio ya no tengo en qué pensar tenía pero hace tiempo ahora ya no pienso más tenía pero hace tiempo ahora ya no pienso más los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar nada no necesito muy bien 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 un solo tango le habría bastado Ángel Villoldo para conquistar la fama que ostenta en la historia del tango el choclo página de las más bellas de la historia porteña y de las más grabadas en todo el mundo autor sumamente prolífico fue también el primer letrista profesional del género pero además fue cantor ejecutante de guitarra piano violín y armónica vallador poeta costumbrista periodista actor y bailarín con el nombre de Ángel Gregorio Villoldo Arroyo nació en Barracas el 16 de febrero de 1861 en esa época existía el circo criollo y es por eso que los payadores y los músicos generalmente representaban sus obras en el circo que iba de un lado a otro como todos sabemos y Villoldo tenía una particularidad él tenía una armónica con un soporte de madera clavada a la guitarra clavada pero clavada clavada en serio no con tornillito era una cosa muy muy tosca tal vez no haya sido tampoco una gran guitarra sin embargo con esa misma guitarra Ángel Villoldo componía y bueno no es de saber ya que todos sus tangos sus primeros tangos cruzaron el el charco del río de la plata y por ejemplo el choclo fue grabado también por Luis Amtron con el título de Besos de Fuego y tal vez porque en aquel entonces no se sabía mucho sobre sobre autores y compositores sobre derechos de autor y ese tipo de cosas entonces por ahí se tomaba se tomó esa melodía la melodía del choclo y y bueno le agregaron una letra en inglés a Luis Amtron le gustó después Luis Amtron visitó Buenos Aires también y me estoy yendo por las ramas por las nubes y me voy a ir a la esquina ya hemos hablado de las esquinas me voy a un rincón y vamos a escuchar el esquinazo que que no es justamente este una esquina grande ni nada de eso el esquinazo era un golpe que no es que no es el esquinazo ¡Gracias! 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 En cuanto al segundo tango, bueno, cuando encuentre la versión de Cuidado con los 50, vamos a hablar de esa anécdota. El Esquinazo también tenía una letra que es de Carlos Pesce y Antonio Polito, ¿no? En realidad no lo estrenó el mismo Villoldo, sino Pepita Avellaneda con una letra hoy perdida del propio Villoldo. Los versos estos que le hace Carlos Pesce y Antonio Polito son muy posteriores y fueron llevados al disco por Enrique Dumas con la orquesta de Carlos Figari a fines de los años 50. La letra decía, nada me importa de tu amor, golpea no más. Golpes. Me faltó uno. El corazón me dijo que tu cariño fue una falsía, aunque juraste que eras mía. No llames más, no insistas más. Yo te daré el libro del recuerdo, para que guardes las flores del olvido porque vos lo has querido, el Esquinazo que te doy. O sea, no es un letrón que digo que letra, o sea, pero en ese entonces, en 1900, en los comienzos del siglo XX, las letras eran de ese tenor y esas son las que se pueden reproducir. O sea, había otras letras que no se podían reproducir, que estaban muy relacionadas al ambiente prostibulario. Y me estoy perdiendo. Entonces vamos a escuchar una milonguita también, La Trampera. La Trampera La Trampera La Trampera La Trampera La Trampera Le preguntaron algo acerca de lo que estaba pasando con el tango. Y bueno, él dijo que hace 40 años gustaba el tango y no se puede pretender que todo siga así. Ahora lo que gusta es el rock. Y en el fondo, me parece que aparece el rock con toda su fuerza. Y en el fondo, me parece que es lo mismo, es lo que dijo él, sus últimos años los pasó ampliando horizontes, cantando aquí y allá, grabando los ejes de mi carreta que hemos escuchado hace un rato, como la cigarra o los mareados con Mercedes Sosa. Y pretendía despedirlo grande, tenía planeado un disco con Enrique Cadicamo y otro con Mariano Mores. No lo pudo hacer. Soy un hombre de blues, ¿no? ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y, bueno, saludo para todos los que están escuchando. Sí, señor. Sos un hombre de blues, pero yo recuerdo, mirá, hace muchos años ya, yo estaba ahí en mi puesto del Paseo de las Artes y vos ibas a tocar en el escenario, era un trío, creo, ¿no? Sí, puede ser hace unos años. Hace muchos, más de diez. Y más o menos quince, más o menos puede ser también. Sí, nosotros, era una época, digamos, muy linda del paseo, por ahí no tenía la explosión que tiene hoy, ¿no es cierto? La cantidad de gente que tenía ahí, pero se permitía tocar ahí en una glorieta, una especie de... Nos dejaban tocar ahí, nosotros siempre ensayábamos en la semana antes de una fecha importante y, digamos, que un poco convocábala y un poco también, para hacer una prueba en directo, pedíamos tocar ahí. La semana anterior, de que tocáramos. Y, bueno, no me acuerdo quién era el que estaba a cargo en esa época, pero siempre decía, sí, no había problema, y tocábamos nosotros ahí. Y por ahí la gente se sorprendía porque nosotros no pasábamos la gorra. Sí, sí me acuerdo. No pasábamos la gorra y alguno decía, ché, ¿y dónde te dejo? Claro. Bueno, digo, qué sé yo, este... Realmente la idea era un poco probar en vivo y en caliente, porque el blues es muy directo, muy expresivo, más yo que toco instrumental. Y probar esas cosas a fondo, ahí en vivo y con la gente, y siempre hubo un ambiente muy, muy cálido ahí en... Lo que siempre me llamaba la atención era que entre los blues aparecía un Piazola, siempre. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también hay un gran respeto por el tango, en muchos sentidos, y siempre tocábamos tango. Lo que pasa es que por ahí nos debíamos, en ese entonces, hacerlo por ahí un poco más en serio, en cierto, más... No sé si en serio, sí más definido. Eso lo pudimos hacer cuando ya he dicho mi primer disco que decido incluir un tango, propiamente dicho. ¿Cómo se llama el primer disco? Mundo Blues, se llama el primer disco, lo grabé en el 2003. Ajá. Y ahí, digamos, pusimos una versión de Grisel, que la hicimos muchos años con la Marlon Blues y después como solista también. Muchos años la hicimos, pero digamos, como una canción, digamos. A mí me gusta mucho el tango canción, me gusta mucho el tango en general, pero el tango canción soy más de esa vertiente por ahí, no tan arrastrado, sino más centrado por ahí en la melodía. Y eso es lo que intentamos con Grisel, lo pudimos grabar, pero también lo hacíamos Diosnonino, Verano Porteño. Claro. Y empezábamos parecido al tango y terminábamos bien Blues, ¿no? Un poco más tirado al rock. Sí, el tema... Bueno, el tango canción con letras como Grisel apareció con Gardel, ¿no? Lo que charlábamos, lo que comentaba hace un rato es que las letras de Villoldo formaron parte de un primer periodo donde las letras ni siquiera se las llamaba letras, eran letrillas. Claro, lo que sucede por ahí en parte es que nosotros, la mayoría, incluso los medios, todos difunden el tango de la década del 40, un poco de Gardel para acá, ¿no es cierto? Sí. Pero, y por ahí no se puede vislumbrar la revolución que fue para el tango el mismo Carlos Gardel con Lepera. Lepera era un excelente escritor, periodista, brasilero, y entonces él ya no escribía como un, digamos, como un argentino, escribía diferente. Entonces, después está el mito si Gardel componía o no, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Gardel era un tipo extremadamente virtuoso, así que no me sorprendería que haya podido hacer esa revolución cambiando el tango, haciéndolo un poco más canción, para poder aprovechar las letras de Alfredo Lepera, entre otros, ¿no es cierto? Digamos que ahí viene, y aparte ya Gardel incluso ya era universal, porque ya iba a Estados Unidos, iba a Colombia, iba a México, o sea, un tipo que tenía otra visión del tango, y generó este tango que fue modernísimo por su momento, ¿no? Porque de ahí para atrás uno ya parece muy antiguo ya lo demás. Y le dio un tinte universal, digamos. Claro, pero por ejemplo, si uno se ubica, vamos a tomar Gardel en el año 30, antes del 30 el tango suena como si fuera 100 años menos que Gardel. Claro. Esa es la impresión, ¿no es cierto?, que da con la orquesta Víctor, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, que eran más folclóricas, las orquestas características. Entonces se nota, nosotros por ahí no hemos vivido el cambio que generó Gardel en todo eso. Sí vivimos el cambio que generó Piazzolla, tal vez. No directamente de la época, porque yo, bueno, por ahí, Piazzolla fue muy controversial cuando yo ni siquiera había nacido, yo soy del año 32, ¿no es cierto? Pero sí lo pudimos ver cuando fallece Piazzolla. Piazzolla. Muchos se sorprendieron, ¿no es cierto?, de la cantidad de músicos que vinieron a despedirlo. Antes de fallecer Piazzolla había tenido un trasplante de corazón, que también había generado mucha conciencia acerca de su trascendencia mundial, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Tengamos en cuenta que había gente que decía que él no hacía tango, así que no era tango, que era una música bellísima, yo lo he discutido con mucha gente más grande que yo, ¿no es cierto?, por ahí. No, no, Piazzolla toca, es el mejor violonista de todos los tiempos, hace una música bellísima, pero no es tango, te decía el viejo, los viejos te decían, no es tango, y bueno, la pucha, no es tango. Y todo de alguna manera se universaliza o con esta historia de la globalización y qué sé yo, ¿viste? Aparece, por ejemplo, la película Doce monos con Bruce Willis y estamos con la música de Piazzolla, por ejemplo. En donde se ve un Nueva York del futuro y la música de Piazzolla encaja como si hubiera sido escrita para eso, y Piazzolla ya había muerto hace rato, o sea que fue utilizada su música para eso. Y aquí voy con esto, y que por ahí la universalidad del asunto, pasamos también hace un rato un tema terriblemente triste, y bueno, yo comentaba un poco al aire que hay músicas que son como un vehículo de la melancolía, de la tristeza, y bueno, que no necesariamente una persona que ejecuta un género o una melodía triste o melancólica es una persona triste, digamos. Uno no va llorando por las calles, digo, sí, a veces sí, ¿no? Sin embargo, cuando uno se queja demasiado de todo te dicen, sos muy tanguero, una cosa así, o muy blusero también. Claro, claro. No, yo creo que también tanto la música de tango como la música de flamenco y el blues son músicas absolutamente sentimentales, y los sentimientos no son patrimonio ni de una raza, ni de un lugar, ni de un continente, ni de un sistema político, los sentimientos son muy humanos, tienen que ver con el humano, entonces yo creo que hay muchísimos puntos en común, por ejemplo, a Jimmy Hendrix cuando él, aparece el término heavy metal, nosotros por su forma de tocar la guitarra a volumen muy alto, ¿no es cierto?, con la copla y todo eso, y él tocaba muchos yeites de Buddy Guy, de Robert Johnson, él tocaba blues rural con ese sonido, con un Pfizer y con un montón, entonces un periodista dijo, no, Jimmy Hendrix hace el blues del siglo XXI, porque en realidad es blues lo que hace Jimmy Hendrix, nosotros solo que el sonido cambia el sonido y el tiempo a lo mejor, y a Piazzolla le dijeron lo mismo, él hacía el tango del siglo XXI, y tal vez se quedaron cortos. Tal vez, tal vez sí. Pero digamos que es el mismo, es la misma matriz, digamos, de consideración, ¿no es cierto?, yo creo que me pasa con el camarón, por ejemplo, que ves un dividido de camarón y después, así sea pleno verano, después hace frío, cuando termina de cantar. Totalmente. Lo mismo pasa con Piazzolla y lo mismo pasa con Hendrix, digamos, son esos tipos tan intensos, tan fuertes, tan profundos, que escuchamos después de eso. Claro, claro, claro. Sí, bueno. Estamos acá entonces con Edgar Condizanetti, Nico Bazán, ¿estás grabando, Nico, el programa? Me parece muy bien, sí señor. Bueno, tomando unos mates con Edgardo. Exquisitos mates, la verdad, muy ricos. Esperé que llegara para arrancar con eso. Muy bueno, mate amargo y bien caliente, como nos gustan los sureños acá. Vos sos del sur, ¿no? Sí, sí. De ahí te viene también la historia de la milonga, el gusto por la milonga. Sí, puede ser, la milonga, digamos, es mi blu, eso. Yo me di cuenta, yo digamos que en Córdoba tengo dos etapas, una etapa, cuando era joven, no sé, se va de 20 años, que vine por primera vez a estudiar, bueno, y después ya cuando volví a Río Negro estuve viviendo nueve años allá, y volvimos hace dos o tres años nuevamente a vivir en Córdoba. Mi señora era acá de Córdoba, mi hija también, todos, y he vuelto, ¿no es cierto?, en 2011. Sí. Y entonces en esta vuelta que yo tuve mi propio pago, el mismo paisaje me fue llevando para el lado de la milonga, ¿no es cierto?, la milonga no urbana, sino la milonga campera, la milonga nuestra, que es diferente a la milonga del sur de la provincia de Buenos Aires. Es mucho más desprolija, es más rural, y su similitud con el blues, que es lo que estamos persiguiendo hace mucho tiempo, el blues rural, el blues de Mississippi, que no tiene nada que ver con el blues urbano, por ejemplo. Es muy diferente en cuanto a las posibilidades técnicas de los guitarristas y instrumentistas, ¿no es cierto? Muchas veces las escuelas de música o la posibilidad de estudiar una música o desarrollar habilidades hace la diferencia de gusto entre una cosa, dentro de lo mismo, ¿no?, dentro de una cosa y de la otra. Sí, 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 sí. A nosotros nos pasa con la milonga que, por ejemplo, los guitarristas de la provincia de Buenos Aires son guitarristas que por ahí tocan bien, han estudiado, muchos tienen base clásica, hay una transmisión, digamos, generacional, y todo eso en la milonga patagónica no existe nada, porque se toca como se puede, a lo mejor un tipo que toca milonga, a lo mejor toca para el público. Dos acordes. Uno o dos veces en diez años, a lo mejor. Me ha pasado cuando voy y he ido al campo. Pero musicalmente también la armonía es más sencilla. Es más sencilla, pero adquiere otra dimensión la fuerza de las notas, porque se sufren más, se viven más, se reflexionan más, entonces son diferentes. Y uno, bueno, el músico, como dijo el zurdo Martínez, dijo, uno tiene que ser el, tiene que contarle a los demás cómo es el paisaje de donde vos vivís. Así que uno trata de hacer eso a través del blugo, a través de la milonga, y definitivamente uno hace lo que puede. La ralde es del sur, ¿no? La ralde es de la provincia de Buenos Aires, de Banquilén. En la ralde, por ejemplo, él tiene una forma de tocar la guitarra, que es la milonga tipo canción, ¿no es cierto?, con todos los dedos. Y eso en la milonga, los alambradores nuestros no mueven más de dos dedos, así que es diferente, es diferente todo. Claro. Y vos te... Bueno, ahí está la guitarra, al costado. ¿Qué guitarra es, Edgardo? Es una vieja, Casa Núñez esta, que tiene como 18 años, debe tener ya. Ajá. Y hay cosas que no se entienden. En el otro día escuchaba que Bono y The Age, de U2, están en la mesa chica de Fender, por ejemplo, han comprado opciones de Fender. Ah, mirá. Y ellos casi ni usan Fender, o sea, usan Fender, pero con muchos efectos, muchas cosas. Y por ahí uno se dice, qué sé yo, el dueño de la Fender de hoy es Eric Clapton, digamos. Hay muchas cosas que van cambiando con eso. Fender fue de CBS, y después se transforma en una multinacional que fabrica un Fender en todo el mundo. Entonces, ¿verdad?